Sí, acá estamos presentes con Terzuela, bueno, son las últimas campeonas de la liga y vinimos a participar, siempre participamos, así que, bueno, ahora estamos viendo, dando todo. ¿Cómo lo están viviendo? Con mucho calor. Lindo, lindo. Más allá del juego en sí, se viven cosas muy lindas acá, así que experiencias inolvidables, hay que vivirlas para seguir superándose. Más allá de que es amistoso, dan todo en la cancha, ¿eh? Se nota, ¿no? Bueno, para eso entrenan las chicas. Quizás otro equipo no lo entiendan, nosotras sabemos que es un deporte de contacto, pero, bueno, nosotras estamos acostumbradas a esto. Queremos jugar siempre y darlo todo y, bueno, obviamente, todos quieren ganar. Quizás otros no lo entiendan y siempre la culpa la tiene el árbitro o el equipo que va ganando, ¿viste? Pero, bueno, no importa. Nosotras jugamos lo mismo. ¿Mujeres de qué edad nos integra en el equipo? Mira, tengo desde 13 años, es la más chiquita, y hasta 35, 39. Tenemos de varias edades. ¿Está establecido el deporte en handball femenino en Sarasuela? Obviamente. El handball femenino, gracias a Dios, salió campeón de la Liga de Punillas, como el handball masculino, que salieron sus campeones. Así que, bueno, en cuatro meses hicimos un buen trabajo. Sí, la verdad es que sí, bueno, muy buenos equipos. Ya estamos finalizando. Así que, bueno, faltan las premiaciones. Bueno, se han juntado bastantes juguetes. Así que, bueno, estamos... Sí, lo que voy contando, casi 200. Así que, eso es lo importante, ¿no? ¿Recordamos a dónde va el destino estos juguetes? Sí, al merendero Merece Crecer en Paz, al merendero Amiguito y al Club de León. ¿Cuántos equipos están participando? Sí, cinco. Hoy cinco y mañana seis. ¿Bastante? Sí, sí, bastante. De Sarasuela, de Parque, de Juniors, Dante y nosotros, que tuvimos que jugar. Bueno, ¿cómo es el nivel que se está viendo? Sí, el nivel es muy bueno. Muchas de ellas ya juegan competencias. Así que, bueno, se ve que hay un buen nivel. Pero la finalidad era eso, juntar juguetes y pasarla bien. Así que, bueno, eso estamos intentando. Bueno, muchas están ya con muy buen nivel por la Liga de Punillas. Sí, la verdad que sí. Bueno, Sarasuela viene por la Liga de Punillas y las otras chicas juegan otra liga. Así que, bueno, la verdad que sí. Ahí se nota el nivel. ¿Cuentan con el apoyo, no? De distintas organizaciones. Sí, contamos, bueno, municipalidad que nos ha aportado el sonido, después empresa que nos ha aportado premios. Bueno, el cruzamiento que nos ha dejado poder jugar acá, hacer este torneo. Así que, bueno, estamos muy contentos. Además, ya que sea amistoso, las chicas dan todo en la cancha. Quieren ganarse así, ¿no? Sí, la verdad que sí. Bueno, por ahí hay que calmar un poco los ánimos porque, sí, la verdad que no, no, no. Una vez que uno entra a jugar, sí, es así. Quieren ganar y defendes la camiseta. Así que, bueno, la verdad que es así. Y destacar las edades de las chicas diversas, ¿no? Sí, sí, bueno, la mayoría son todas mamis, ¿viste? Y después, bueno, en el caso nuestro son un poco más chicas, pero la verdad que son todas, son mamis las que vienen a jugar. Bueno, con éxito entonces, Miriam. Sí, sí, y esperando las jornadas de mañana, finalizando esto y esperando mañana que a las 9 arrancan.